Quiero que prestes mucha atención, porque hoy vas a escuchar una lectura reveladora. Lo que te voy a decir va a dar un giro inesperado en tu vida. Quiero que prestes mucha atención, te conectes, porque te tengo que decir que hay una persona que te miente, que te está ocultando algo. ¿Ok? Hay una persona que está haciendo cosas a escondidas para que tú no te enteres, para que tú no sepas. ¿Y sabes por qué? Porque sencillamente no quiere que esto termine en un problema, en discusión, en circunstancias negativas. ¿Sabes? En ese tipo de situación donde ustedes tengan como ese tipo de encuentros fuertes. Entonces, hoy te voy a revelar qué es lo que esta persona te oculta, te miente, porque, mira, no es casualidad. No es casualidad que tú estés en este momento, así que quiero que prestes mucha atención, te conectes, atraigas a tu persona de interés, tu persona especial y vamos a develarte cada detalle, ¿sí? De lo que tu persona no quiere que sepas. Vamos a ver, entonces, conéctate, conéctate y prepárate. Recuerda tomar lo que te resuene y lo que no, déjalo volar, porque no es casualidad que estés ahora mismo, necesitas conocer este mensaje. Vamos a ver, levantamos estas cuatro cartitas. Ok, muy bien. Mira, aquí me identifican a una persona que se oculta, ok, una persona que no muestra su identidad. ¿Y por qué lo hace? Porque es una situación sentimental lo que está ocultando, ok. En este caso, esta persona está teniendo tal vez una situación de acercamiento a alguien más. Esta persona está teniendo una situación oculta con otra persona. ¿Qué me dicen las cartas? ¿Qué me dicen en este momento? Que esto tú lo vas a descubrir por ti mismo o por ti misma. Mira, porque la carta del 5 de copas habla de enfrentar. Mira, quiero que la veas aquí. Aquí te demuestra que es una situación de conflicto, peleas, a causas de tercera persona. Entonces te puedes dar cuenta, puedes notar con claridad lo que puede suceder cuando tú te enteres, o en este caso, cuando te des cuenta de qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo. Porque, mira, esto va a suceder mucho más pronto de lo que te imaginas, ok. Ya que la carta, estas cartas identifican un encuentro en el cual esta persona está totalmente desprevenida, es una situación que se le va a dar. Porque te voy a decir algo, mira, dentro de esta tierra, entre cielo y tierra no hay nada oculto. Todo se sabe, todo llega en su debido momento, todo llega cuando tiene que llegar, ok. En las circunstancias en las que uno menos se le espera. Entonces, para ti, vas a poder darte cuenta de esta situación, ok. Así que, valga esta tirada por si estas personas que están en unión, o estén en compromiso, o estén teniendo problemas de separación, o estén un poco distanciados, distanciadas. En este caso, pues, esta es la causa, la causa de su separación, de su distanciamiento. De que esta persona niega las cosas, esta persona está haciendo las cosas ocultas, pero, aún así, esta persona sigue allí, sigue allí detrás de ti, aunque tenga esa situación con otra persona. Mira, la carta del 14 de espadas, habla de que se comunica mucho con esta persona, y hasta ha tenido pensamientos de irse con esa persona. Pero, sin embargo, hay algo que lo amarra, que lo ataja, que no lo deja tomar ese impulso, esa decisión, porque si esta persona lo oculta, es porque realmente no tiene una visión clara de qué es lo que quiere para su vida. Si no quiere que tú te enteres de esta situación, es porque definitivamente no piensa dejarte, no piensa dejarte, siempre quiere estar contigo. No piensa, sencillamente, en una situación realmente seria con esa persona, porque a mí me identifican a una persona... Mira, te puedo describir a la persona que puede estar pasando esa circunstancia, y por lo que veo, es alguien de menos edad, ¿ok? Que tu persona especial, es una persona relativamente con espíritu libre, joven, es alguien que tiene bastante carisma, es una persona que lo está atrayendo simplemente por su juventud. Digamos que con esa situación de libertinaje, de divertirse, de tal vez sacarle el dinero, de que vayan de fiesta, de que la saquen a comer o lo saquen a comer, o sea, es como un momento de libertad, ¿sabes? Esta persona está interfiriendo de esa manera, por eso te digo, pues, es alguien más joven, de espíritu libre, de espíritu jovial. Entonces, siento que tu persona está viviendo como un amor del colegio, una ilusión, porque tampoco demuestra una circunstancia de amor real, solo lo veo como una diversión, de pasar tiempo, de pasar rato. Es por esto que tu persona especial, pues, realmente no ha tomado decisión ninguna acerca de si realmente quiere tener una formalidad. Aunque lo ha pensado, simplemente ha quedado hasta allí porque obviamente no se siente seguro, sabe que es un juego, sabe que solamente es para pasar el rato. Es lo que te digo, sí, tal vez sale de fiesta, le invita a un bar o lo invita a un bar. Es como que algo entre amigos. Es diversión. Y esas ganas también de tu persona especial, sentirse joven, ¿ok? Y sentirse como que ese espíritu de juventud. En muchos de los casos puedo notar a tu persona especial con esas ganas de estar saliendo cada fin de semana, de compartir entre amigos, de invitar y hacer y... y tener como esa... Sí, ese espíritu de querer ser libre y de sentirse más joven, tal vez. Pero no veo un compromiso entre tu persona especial y esta persona. Más bien veo un juego, ¿ok? Vamos a ver qué más nos dicen las cartas porque esta lectura sí da mucho que pensar, sí da mucho que dar. Entonces vamos a ver, permíteme seguirte dando el mensaje. Recuérdame de dónde me estás viendo. Para mí siempre es muy importante si has pasado por esta situación y también cuál es tu signo. ¿Cuál es tu signo zodiacal? Mira, no hay ninguna circunstancia de amor. Tu persona especial tiene los pies muy firmes y sabe que esta persona está teniendo estas circunstancias solo por diversión, por dinero. Pero lo veo como eso, por su bienestar, por su bienestar económico, tal vez. Es como que tu persona especial fuera como un bastón. ¿Sabes? Porque como que le provee ayuda. Y obviamente, esta persona, la tercera persona, está aprovechando al máximo. Entonces, esto que te está negando tu persona especial no es más nada que un amorío de colegio, un amorío, una ilusión que está teniendo en estos días. Es que, mira, aquí no veo una circunstancia de amor real. ¿Ok? Esto quiere decir que se le va a pasar muy pronto. Solo tienes que tener un poco de paciencia y no dejar que la situación te salga de las manos. ¿Ok? Porque si ya tú sabes que las cosas están o han estado un poco extrañas, que lo ves un poco distante, que tal vez sabes que oculta algo, sabes que tal vez ya no sale contigo un fin de semana, que ya no te invita a comer con los niños, si tienen hijos, que tal vez el acercamiento entre ustedes es muy poco, que ya cada quien por su recámara. Entonces, yo te recomiendo que por lo menos vayas hablando. Yo siempre abogo y ustedes lo saben que yo siempre abogo al entendimiento, a la comunicación. A mí no me gusta la violencia, de hecho, nunca trato de dar mensajes de violencia. Siempre hago, doy mi parte positiva con respecto a esta situación. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo lo encararía o la encararía y le dijera, oye, ¿sabes qué? Puede estar sucediendo esto, está sucediendo esto, está pasando esta situación, y vamos a aclararlo por el bien de tu familia. ¿Y sabes por qué? Porque como es algo pasajero, un juego, algo que no está como meramente centrado o formalizado, pues allí es donde tú tienes que atacar directamente de raíz, pero siempre hablando, no permitiendo que la violencia, el desequilibrio, la inestabilidad se adueñe de tu hogar, de tu familia. Entonces, es bonito llegar a un acuerdo y pues que digas, bueno, ¿sabes qué? Me equivoqué, perdóname, porque yo te voy a decir algo, mira, y muchas veces sueno, tal vez un poco grosero, un poco duro, pero hay que ver también qué podemos estar fallando, qué hacemos, diferente, tratar de ser un poco más comprensivo, tratar de hablar un poco más, de comunicar más. ¿Por qué? Porque obviamente no estoy justificando a nadie, ¿ok? Antes que me caigan encima no estoy justificando a nadie, sino que muchas veces nosotros perdemos como ese rumbo, ese hilo de nuestra relación, ¿sabes? Entonces, hay personas que son un poco más frágiles, no hablo de todos, hay un poco, hay un grupo de personas que son un poco más frágiles y como no se sienten bien en un lugar, tratan de buscar lo que no tienen, en otra parte. Entonces, te recomiendo de verdad que si tú estás teniendo problemas con tu pareja, si tú estás teniendo ahorita un distanciamiento, trata de acercarte, trata de hablar, no permitas que lo básico, la monotonía, la inestabilidad, hagan que tu relación se caiga, se destruya, ¿ok? Porque estás salvado, estás salvable, estás salvable, la situación está salvable. Yo lo puedo ver que está salvable, de hecho, veo muchas cosas positivas, hay un bastón, como te dije, tu persona especial o tu expareja o tu esposo, da igual quien sea, es un sostén para muchos y para muchas y hasta para ti también. Entonces, síguese esto, síguete sosteniendo de él o de ella, porque estoy seguro que eso va a ser como un balance, un equilibrio para todo, para tu familia, para ti, entonces tienes que aprovecharlo. Vamos a ver qué más, como consejito final que nos dicen las cartas. Wow. Las luchas, la tentación. Mira, fíjate una cosa, en todas las relaciones hay problemas, en todas las relaciones hay luchas, como te lo estoy diciendo, mira, una carta muy bonita, muy especial, la carta número 21. Aquí me habla de lucha, es luchar, mira, siempre va a haber ciertas situaciones que tambalean, entonces, si tú estás pasando por esas circunstancias, te recomiendo que si estás sucediendo esto, lucha, lucha, ponle un poco de tu parte y hazle cara a la situación, porque puedo sentir en este momento que tienes miedo de afrontar las cosas, mira, porque quizás tengas el temor de que esta persona se vaya definitivamente de tu vida, pero no es algo sano para ti, no es algo sano ni mucho menos para la relación, mira, las cartas identifican que no es una situación de amor real, de lo que, mira, esta persona no te va a dejar a ti, por esta persona no se va a ir, simplemente está viviendo un momento de debilidad, un momento de querer, ser libre, entonces, ustedes han luchado mucho y algo que sí tiene tu persona especial es que piensa mucho en el bienestar de su familia, piensa mucho y tú me lo puedes decir, para muchos de ustedes, ustedes me lo pueden decir en este momento, aunque tal vez la situación esté un poco complicada, tu persona especial sigue aportando el dinero, tu persona especial sigue reuniéndose en familia, sigue, o sea, es por esos motivos yo te insisto que no te dejes vencer, no dejes que la situación arrope tu relación familiar, enfréntalo, enfréntalo, y otra cosa, mira, es que si te lo oculta, es que no quiere que te enteres para que no ocurra una situación de separación, ok, porque es una persona que no desea que te enteres de esto, pero que en su momento, mira, siente un tipo de deseo, atracción hacia esta persona, porque es que, mira, es esa persona la que le busca, es esa persona la que le llama, le mantiene, digamos, que distraído, distraída, te lo dije hace un momentito, ok, en este caso, mira, esta persona se le mete por los ojos porque necesita realmente de tu persona especial y la ayuda que le está brindando, entonces, en este momento espero que lo que te estoy diciendo te sirva para tomar fuerzas necesarias para afrontar, enfrentar y encarar, ¿no?, esta situación, si estás pasando por esta situación, si esta lectura ha resonado contigo como siempre te digo, déjamelo saber, déjamelo saber, también lleva este mensaje a más personas, comunica a más personas esta bendición, sé parte siempre de la solución y tú puedes solucionar cada problema, cada situación que se te presente en el camino, independientemente de la que sea, ok, en este caso estamos hablando de una tercera persona, estamos hablando de tu persona especial y sé que para muchos de ustedes es difícil, es complicado, pero tú puedes, tú puedes tener la familia que le has deseado, que siempre has querido, a pesar de que en algún momento se te pudo haber salido de control, no te preocupes, todo va a estar bien, gracias por acompañarme, gracias por estar aquí, el universo te guíe, te acompaña, te llega por el camino de la felicidad, de cada paso que vayas dando esté cargado de muy buena energía, toma decisiones positivas, ok, y enfrenta la realidad con mucho amor, hecho está. ¡Suscríbete al canal!